Bien, vamos a hablar de un tema que yo llamo el epujejalón. Es una tontería esto. Vieron que siempre hablamos de la posición overhead, de extender el codo, empujar la pesa, pero también hablamos de la activación del cerrato anterior para bajar la escápula, para rotarla externamente, para que la cavidad glenoidea quede apuntando hacia arriba, para que genere mejor congruencia, bla, 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 todo eso que he explicado en el libro y en otros videos de 10.000 cursos. Bien, una manera muy sencilla de definirlo, lo definen Dan John y Gray Cook, no fue una idea mía, lamentablemente, es que cuando yo hago el press o cualquier posición overhead, tengo una actitud de empuje o de resistencia a la carga que me está aplastando. Yo estoy empujando, pero el otro concepto es que si bien con el brazo y el antebrazo yo empujo, con la escápula yo jalo, ¿sí? Entonces tenemos como este antagonismo de que tengo una parte que empuja, está sosteniendo por empuje o con empuje, y otra parte que jala hacia abajo. Entonces tengo como dos flechas, una que empuja hacia arriba y otra que jala hacia abajo. Eso es lo que me va a dar la estabilidad necesaria. En la escápula, como bien citamos en el libro y en otros videos, que va a bajar, que se iba a adherir al tórax, que va a rotar externamente, dejando su cavidad, apuntando cada vez más hacia arriba para que el húmero se apoye mejor y tenga mayor congruencia. Entonces, en resumen, cuando hacemos posición over head, te podés volver loco con mis otros videos o con el manual o con todas las explicaciones biomecánicas y anatómicas, o simplemente podés pensar en esto. El brazo empuja, pero la escápula jala, ¿sí? La medida adecuada es el ángulo inferior de la escápula, lo vas a encontrar hacia la línea media del axil. Ese sería el jalón. Y el empuje arriba. Lo difícil es que te vas a encontrar vos, un alumno, con que cuando baje la escápula se le va a flexionar el codo y cuando extienda el codo se le va a elevar la escápula. La idea es poder disociar esas dos acciones, ¿sí? Escapula jala, codo empuja. ¿Sí? Bueno, video corto, video simple, video directo. Una trompada. Chau, gracias.